Música De niño dabas puto miedo, macho Mira las mierdas que me pedías que te hiciera de pequeño Armas de rayos Un látigo que hace que caigas bien Esposas de invisibilidad Una trampa para padres Un lanzadescargas Un osito con tripas anatómicamente exactas Gafas de visión nocturna con ojos locos Zapatillas borrasonidos Huellas falsas Dardos sedantes Una muñeca polígrafo Un bate de béisbol indestructible Un taser con forma de marijita Una placa de policía falsa Pegatinas rastreadoras Cinta americana de color arcoiris Pintas de control mental Chicle venenoso Y una navaja rosa consciente Soy mala persona Peor, inteligente Cuando sabes que nada importa El universo es tuyo Y nunca he visto un universo al que le gustara eso El universo no deja de ser como un animal Se alimenta de lo anodino Crea infinitos idiotas solo para comérselos Como tu amigo Timmy Tommy Eso ya no importa cariño Los inteligentes pueden llegar a ensillar Y montar la realidad Pero esta siempre intentará tirarte abajo Y lo acabará haciendo No hay otro final No hay otro final No hay otroactic No hay otro contenido Ni maravilla No hay otro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.